Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y aquí estamos para ir a por todo lo potente, lo gordo, lo inmenso, lo de arriba, los tots de la BBVA, los mejores de arriba Vamos a ir a por ellos en FIFA Jackpot, la mejor página para abrir sobres especiales, o sea, tienes los mejores sobres en esta web Vamos a buscarlos aquí y también en FIFA, hay unos sobres de 30.000 monedas que te salen jugadores de la BBVA, sí o sí Pero primero vamos con FIFA Jackpot, ya sabéis, si no estáis registrado, registraros y comprar sobres porque aquí siempre te aseguran los tots, tete Y una vez registrado, te meten y ojo que yo ya he abierto un sobre que ha sido un pedazo de sobre Ahora mismo está saliendo por la pantalla, Neymar y Modric, en el primer sobre, os lo juro, os lo juro Lo que pasa, que no lo he grabado porque era de prueba, pero bueno, ahí lo dejo, eh Tenemos los sobres de los tots BBVA, de los de la Bundes y los de la Premier Yo voy a ir a por los de la BBVA y quiero mi parte de arriba, yo quiero mis Ronaldos y mis Neymars y mis Messis Godin de 95 está bien, pero yo quiero lo de arriba 283.000 monedas, chavales, aquí os aseguran los tots, es que no comprar aquí es un delito Mira, 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 mira otro tots Dos, uno, no, dos, Modric 400.000 monedas, ¿y cuánto vale este sobre Robert para que, eh, 450.000 O sea, he perdido monedas, yo quiero más, no quiero perder, fíjate, pues no quiero perder, yo quiero ganar Gris Sí, señor, eso es lo que yo quería Doblamos, lo he gastado, 800.000 monedas, no, 884.000 de ganancias Y mira, y mira, y mira, y mira, Modric, chico, que he perdido No, 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 bueno, no he perdido tanto No puedo perder monedas, chavales, ahora, 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 míralo, 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 Madric Y Juanfra, este no lo miro, no lo miro, aquí está Neymar, Ronaldo, Messi No Venga, 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 lo tenemos, lo tenemos, chavales, lo tenemos, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, Madric Y veña Pues voy a abrir uno de las premias porque me pica la polla Venga, Kun Agüero, Kun Agüero Ozil Ozil de... 94, bitches Vamos a por otro de... ¿La Bundes? No, nada, BBVA, estamos aquí por la BBVA, por Messi, por Ronaldo, por Suárez Yo quiero el de arriba Voy con todo el partner, pero yo quiero ir con Ronaldo ¡Hostia puta! ¿Qué es esto, tío? Vamos allá, yo quiero a Ronaldo Es que yo quiero a Ronaldo, tío, yo quiero a Ronaldo, o a Messi, o a Suárez Yo quiero a lo patente, lo gordo, lo gordo, lo gordo, lo gordo, lo gordo Esto no me gusta, eh, FIFA Jackpot Esto no me gusta, eh Esto sí me gusta, esto sí me gusta, esto sí me gusta Esto me encanta ¡Vámanas! Godín y Griezmann ¿Qué te parece? Dos tots en un sobre, pero casi un millón de ganancias Me cago en mi prima FIFA Jackpot De verdad, vosotros perdéis monedas, eh, yo creo Porque esto no es normal, esto no es normal Regaláis los tots y así no se puede ir por la vida Regalando tots, no se puede ir por la vida ¿Y por qué no se abre? Ah, claro, si no tengo ya FIFA Jackpot Si me los he gastado todos Bueno, voy a con monedas Vamos, vamos, Godín Juanfa, vale, pareja del Atlético Suárez y Messi O sea, ¿te imaginas? Joder, qué pesado con los Jackpot Que no tengo Robert ¡Va, bla, 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 bla! ¡Ooooh! Chavales, Neymar, Neymar Ahora me vas a salir en el FIFA ¡Tenemos a Neymar, chavales! Y tenemos a Odin Ahora vamos a ir al FIFA A que nos toquen estos O sea, ya, ya hemos conseguido uno de arriba Que es lo que quería Antes de dejar esta web Ya sabéis, tenéis que ir para abrir estos sobres A fifajackpot.com Registráis y compráis FIFA Points Os pasáis monedas de vuestra cuenta Aquí, de la cuenta del FIFA Y luego, cuando hayáis abierto todos los sobres Tengáis tú el partner Pues os lo podéis pasar fácilmente A vuestra cuenta de FIFA Hace mucho tiempo hice un tutorial De cómo hacerlo todo esto en FIFA Jackpot Así que lo dejaré en la descripción de este vídeo Tú lo ves y ya lo sabrás Estamos en la tienda del FIFA 16 A comprar, para comprar, para comprar A comprar estos sobres ¡Vamos, que nos vamos! ¡No! 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 ¡Yo quiero un Tots, tío! ¿Esto qué es? No vamos bien, eh, Aspors No, 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 no A ver, si tú sacas estos sobres especiales Saca algo guapo, tío O sea, no me saques jugadores normalitos Sácame uno azul, joder ¡Uno azul! ¡Camacho! ¡No puede ser! Este no lo miro, no lo miro El otro día no miré un pack Y me salieron dos Tots en el mismo sobre Hoy también, vamos a ver ¿No he abierto los ojos? ¡Bermalen! ¡Muy bien! ¡Bermalen! ¡Fuego! ¡Trigueros! No, no, no me voy a quejar Me voy a cagar solo en vuestra En vuestra amiga la calva, ¿no? O sea, en vuestra prima No, en vuestra prima Dos sobres solamente ¡Y no me ha salido una mierda! ¿Qué sobres son estos? Por favor Sácame un Tots ya ¡Venga! Tots Tots, 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 Tots No puede ser verdad Savage, Piaty, Kameni ¿Dónde están los Tots, tío? Último Solo queda uno más Así que dejar un like Si os ha gustado el vídeo Por lo menos hemos sacado muchos Tots En el FIFA Jackpot Y nos ha tocado a Neymar Que, joder Arojoder Neymar Pero yo quiero algo en FIFA Joder ¡Vámonos! Último sobre el like Esa Suscribiros si no lo estáis Comentar abajo todo lo que queráis Sí, sí, Pebuli Es que me cago en to Ni un Tots Nos vemos